Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Fernanda Islas y me encanta estar contigo el día de hoy, 2 de noviembre, 2 de noviembre, que por cierto, ya lo veíamos en un inicio. Hoy, 2 de noviembre, sí laburamos en Fernanda Islas Boutique, te estamos esperando, te estaremos esperando a partir de las 9.30 para que estés aquí con nosotros y pues te la pases súper bien en estas tres preguntas, estas tres preguntas que tenemos para contestarte en nuestro tradicional y pues ya muy común, nuestra muy común consulta de tres preguntas completamente gratis. Hoy sí trabajamos, sí vino a trabajar, sí vino a trabajar, como decía la canción, mañana no, pero hoy sí, hoy 2 de noviembre y aprovechando que tú estás de asueto, que tú estás echando patita en la maca o comiendo pip desde muy temprano, porque he de decirles que a mí, a mí sí me gusta el pip, por supuesto, y después de lo que vimos ayer en las redes sociales, me encanta el pip, me gusta mucho más que nunca. Hola, ¿qué tal Sahara? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Hola, buenos días, pues deseando precisamente un pip, ayer se nos hizo poco el pedazote que nos invitaron. Oye, sí, ¿eh? Qué bueno está. ¿Sabes qué? Yo creo que he comido entre esta semana, lo que va de esta semana, que ya está por concluir, he comido más pip de todo lo que yo había comido en mis 18 años en Mérida, ¿eh? He probado, bueno, me dieron a probar un pip de chocolate. Sí, una cosa bien bizarra, pero hasta eso estaba rico, estaba rico. Un pip muy bueno, oye, qué rico. Estaba rico un pip de chocolate que pues ahora es como una situación, haz de cuenta la masa con el espelón, con el pollo, pero a la masa le ponen cierto sabor a chocolate, sabe muy bueno, ¿eh? Oye, tenía espelón, qué rico. Sí, un invento raro, pero sabe muy bueno, siguiendo las tradiciones, también comí suficiente pan de muerto. Bueno, no, no suficiente porque falta hoy y mañana. Aunque es suficiente pan de muerto. Bueno, y hoy quiero saludar también a un chico que viene a hacer un experimento aquí con nosotros, está Uriel con nosotros. La semana, no, esta semana, el martes estábamos comentando algo de que no habíamos podido corregir esto de las cámaras y que a veces nos ganan las prisas y empezamos la transmisión así, como en este momento. Y bueno, Uriel, yo comentaba que, ay, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién podrá ayudarnos? Y Uriel levantó la mano y dijo, yo puedo. Hola, Uriel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Fer. ¿Que te gusta todo esto? Sí, así es. Bueno, pues esperemos que de verdad te guste, te vamos a poner un reto. Ya te pusimos un reto el día de hoy, vamos a ver. A ver, si sale como esperamos, se los vamos a presentar a la gente que nos está escuchando la próxima semana. Me parece muy bien. Bueno, quiero que usted sepa que Uriel tiene, ¿cuántos años tienes? Tengo 16 años. ¿Qué signo eres? Virgo. Virgo, oh, perfeccionista. ¿Y qué ascendente tienes? Creo que es esto de Pisces. ¿A qué horas naciste? A las 6.33. Uy, no, pues. ¿6.33? ¿Seguro? Creo que sí. Porque a las 6.33 todavía sigue siendo ascendente, pero de la tarde. Sí. Ah, ok, no, pues entonces sí, eres Pisces. Es Pisces, ni modo, pues por eso la sensibilidad, pero ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Así es. Y bueno, él está aquí con nosotros, nos está observando y nos estará ayudando. Y bueno, evidentemente se queda con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, Sahara, hoy tenemos un compromiso, ¿eh? Hoy tenemos un compromiso, un compromiso importante que la gente está esperando con ansias. Y tenemos también un hashtag. A ver, chicos, no tengo todavía el hashtag. ¿Cuál se les ocurre? Vamos a decirle a Uriel. A ver, Uriel, el primer hashtag que se te venga a la cabeza. Si le prestas el micrófono, Saja. Yo sin pip, ¿qué soy? Yo sin pip, que no es producto interno bruto, sino mugbipollo, ¿qué soy así? Sí. Bueno, conste que el día de hoy lo ha inspirado. Se las pongo difícil. Ahí está. Yo sin pip, ¿qué soy? Es el hashtag que tenemos el día de hoy. Y bueno, usted estará seguramente preguntándose en este momento, ajá, y como para qué o por qué. Pues para esto. El fabuloso y fantástico regalo que tenemos todos los días cuando hay transmisión. Bueno, y en esta ocasión tengo dos obsequios. O sea, vamos a elegir entre uno u otro. ¿Y esto cómo o por qué? Bueno, fíjate muy bien, porque primero tengo una pulsera de ojito, de ojito turco, de color verde. Esta pulsera de color verde y también tenemos ahí unos aretes de ojito turco. Te los muestro uno por uno. Este es uno de nuestros fantásticos protectores, de nuestras protecciones para el próximo año. Es una pulsera hermosa que tiene unas esferas con un baño de 14 quilates, que eso hace que siempre se conserven en buen estado. Y el segundo regalo es este par de aretes de ojito turco que nos ayuda a protección máxima contra las malas vibras y envidias de otras personas. Y bueno, pues estos dos obsequios van a estar disponibles para que la persona que se lo lleve elija cuál de los dos les gusta más. ¿Cuál te gusta más a ti, Zahara? A mí me gusta más la de ojitos. La pulsera de ojitos. Y fíjate que ya la próxima semana estaremos presentando todas nuestras protecciones para el próximo año. Y estas pulseras de ojitos vienen de nuevo, de regreso y con una consagración completamente distinta. ¿Y cómo puedes ganártelo? Muy sencillo, participa con nosotros en esta transmisión y tienes que poner el hashtag que hoy Uriel nos hizo el favor de inspirarse y dice Yo sin pip, ¿qué soy? A ver, Zahara. Hashtag Yo sin pip, ¿qué soy? Un alma en pena. Ándale. A ver, el mismo Uriel. Hashtag Yo sin pip, ¿qué soy? Un triste solitario. ¡Dios mío! Hashtag Yo sin pip, ¿qué soy? Una persona hambrienta. Definitivamente. Y bueno, sí te recuerdo que hoy, hoy puedes venir a Fernández Las Boutiques porque hoy 2 de noviembre sí estamos laborando de 9.30 hasta la 1.30 y de 4 de la tarde a 7.30. Aquí te vamos a esperar. Tenemos algo fantástico, mi estimada Zahara. Algo fabuloso. Hoy es la fecha indicada para saber quién es la persona que se va a llevar la cartera. Es cierto. La cartera. Oye, tú has estado dando un recorrido, ya tenemos a los ganadores y digo los ganadores porque no nada más es un ganador, son los ganadores y los ganadores porque vamos a tener cinco premios. El premio principal del día de hoy, pues evidentemente es esta cartera fabulosa, fantástica, hermosa. A mí me encanta mi cartera, me ayudó mucho durante mucho tiempo. Todo el año que la tuve me fue súper bien con esta cartera y bueno, pues estaba buscando la foto pero no la encuentro, pero ustedes ya la conocen. Y más adelante vamos a estar dando a conocer a los ganadores. Ahora, te voy a pedir que leamos algunas de las calaveritas que no ganaron. Ok. Vamos a, oh, vamos a especular con algunas de las mejores, de las mejores. ¿Te parece bien? Sí, claro. Vamos a, vamos a buscar algunas de las mejores. No vamos a decir de quién es, no vamos a decir si ganó o no. ¿Sabes qué, Zaha? No. Ya sé cómo le vamos a hacer. Te voy a señalar, te voy a señalar alguna para no revelar quién es la persona que ganó. Vamos a leer alguna de las primeras que se te presentan aquí. Recuerda que lo más importante es la entonación. A ver, por aquí hay una de un caballero, pero no digas quién y arráncate con la calaverita. Ok. Por la calle la muerte andaba y cansada ya se encontraba y en una ceiba ella reposaba. Ay, se está agotando la batería, Dios mío. Enfrente de una boutique se encontraba en un letrero de predicciones, señalaba. Y alguien de mala onda la abordaba, pero la tilica no se dejaba. Y aquella persona en su escoba se alejaba. ¿Sabes a qué me recordó esto? ¿Te acuerdas de una canción que decía, Abba? Este, es una canción extranjera. ¿Cómo era? Abba, shahira, jaba. Ah, es este. Sí, sí, sí. ¿Todo terminaba en Abba en esa canción? Es el jaba, naguila, oye. Ándale, ándale, esa, exactamente. Me encanta bailarla. Pero es una canción árabe, ¿no? No, de hecho, es la celebración de judía, precisamente. Ah, es judía, perdón, sí, es judía, exacto. Pero es así cuando estás feliz, sí, hay danga, a ver. Entonces, pero fíjate, o sea, como esa canción todo rimaba en Abba. Sí, efectivamente. Bueno, pues ahí está una calaverita, una calaverita. No vamos a dar a conocer el ganador en este momento, más adelante. Primero, si te parece bien, Saja, nos vamos a ir con algunos consejos, consejos de astrología. Fíjate, hemos hablado mucho de los signos. Hemos hablado, hemos platicado muchas cosas de los signos y hemos platicado de cómo podrías conquistar tú a uno de los signos. Hoy vamos a hablar específicamente de cómo le hacen los signos para conquistarte. Cuáles son las mejores artimañas que sacan los signos del zodíaco para poder conquistarte. Así que pon atención y para que no caigas en sus redes, fíjate muy bien de esta información que te tengo el día de hoy. Y vamos a iniciar con el signo de Aries. Para conquistarte, Aries, te hará sentir la persona más importante del planeta. Aguas, ¿eh? Porque esto es, todo esto que les voy a mencionar es transitorio, es nada más en el periodo de conquista. Yo lo comparo algo así como cuando los signos del zodíaco, cuando están conquistando a alguien, están como en campaña. Sí. Como en campaña política. No, 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 te dicen todo lo que quieran oír. Pero evidentemente, dependiendo del partido y el participante, el candidato, pues van a hacer las promesas. En este caso, Aries, cuando quiere conquistarte, te hará sentir la persona más importante de su vida, o sea, del planeta, casi, casi. Pero, ¿qué pasa con las personas del signo de Tauro? Para conquistarte, Tauro te llevará a cenar a un lugar muy romántico, pero finalmente te llevará a cenar. Va a llegar con las velitas. A lo mejor a ti, pues no nada más te gusta la comida, sino te impresiona también el lugar. Entonces, va a buscar un lugar así como que aunque junte toda su quincena, empeña al gato, si es necesario empeñar al gato. Bueno, pues va a llevarte a un lugar romántico, así que se vea esplendoroso. Y el signo de Géminis. Géminis, para conquistarte, te llamará todo el tiempo para decirte cosas lindas al oído. Uy, ¿sabes qué? Por eso los caballeros de Géminis logran lo que logran, porque normalmente saben exactamente qué es lo que tienen que decir. Y si te lo dicen como mujer al oído, bueno, pues entra por la puerta grande. ¿Y qué pasa con las personas del signo de Cáncer? Cáncer, no te vayas, ahí está. Para conquistarte, Cáncer te visitará en tu casa y se llevará bien con tu familia. Es el clásico que lo ama más la suegra que la misma novia. O la clásica que llega y siempre llega y la mamá o el papá adoran, la abuelita, ándale, clásico. Ay, mijito, esa muchachita sí me cae bien para ti. Y bueno, ya se ganó hasta el perro. El perro le mueve la cola cuando llega y ese es el clásico signo de Cáncer. Y Leo, para conquistarte, te hará sentir que eres el centro de su propio universo. O sea, de verdad, sí. O sea, imagínate esto, hablando de un Leo es ceder demasiado, porque los Leo siempre están en el centro de su propio universo. Bueno, pues que te pongan a ti, eso es algo muy importante y debes de sentirte halagado, porque un Leo cuando quiere conquistarte te hace sentir exactamente como a él le gustaría o a ella le gustaría que tú le hicieras sentir exactamente. Ahora, ¿conoces algún Virgo? Sí. Acá tengo uno muy cerca. ¿Por qué se pone rojo? Antes de presentar esto, antes de presentar esto, dime, ¿qué harías tú para conquistar? Te voy a tapar para que no lo leas. Pues mis técnicas son esto de conocerla mejor y luego pues irla conquistando un poco para saber qué le gusta y así poder pues darme una idea. ¿Cuántas novias has tenido? Cinco. ¿Cinco novias? Y tienes 16 años. Sí. ¿A qué edad empezaste a tener novia, niño? Creo que a los 13. Y ya has tenido cinco. Sí, pero realmente, o sea, todos me dejan y es como que, oh, qué triste. Ok, todos te dejan, pues sí, eres de ascendente Pis, o sea, el problema no es conquistarla, el problema es mantener la relación. Sí, exactamente. ¿Cinco novias en tres años? ¿Cinco novias en tres años? Dios, qué bueno que no eras féminis. Bueno, fíjate, Virgo, para conquistarte, te pondrá en primer lugar de su agenda, que es lo que haces, o sea, le muestras a la chica que es lo más importante. De luego, hasta tu mamá seguramente te anda regañando, pero a ti no te importa. Exactamente. Y entonces te pone en primer lugar de su agenda y no importa lo que pase, siempre vas a estar ahí. Ahora, nos vamos con Libra. Para conquistarte Libra, te hará sentir equilibrado y feliz a su lado. Imagínate una persona que digas, oye, qué bien me siento cuando estoy al lado de esa persona. Claro, está en campaña, está en conquista, está dando lo mejor de sí y, por supuesto, ¿conoces algún Libra? ¿Te conquistó alguna vez algún Libra? No, fíjate que no, no me ha tocado ningún Libra. ¿En tu variedad no tuviste ese...? No. ¿Qué signos del Zodíaco te han conquistado a ti, Uriel? Cuéntalo. Mi propio... ¿Tu propio signo, Virgo? Un cáncer. ¿Que se llevaba súper bien con tu familia? No, no. ¿Sí? Yo, no, esto fue una de mis peores exnovias que he tenido. Pero, pues, o sea, al principio sí como que se llevaba bien con mi papá. Al principio, pues es que estamos en campaña. Solo con mi papá. ¿Solo con tu papá? Sí. ¿Le falló la estrategia? Estaba muy chiquita, no sabía que la que había que ganarse era la mamá. Y una taura también. Uy, esa te llevaba comida todo el tiempo, ¿no? Sí. ¿Y luego? Y creo que también una Géminis. Oye, me faltan, llevamos cuatro, me faltan dos. No, una. Sagitario. Uy, chale. Bueno, pues, Libra te hará sentir equilibrado. Y ahora nos vamos con Escorpión. Para conquistarte, Escorpión te hará sentir que eres lo único importante en su vida. ¿Saben qué? No les crean, ¿eh? Les están mintiendo. No es cierto. O sea, digo, sí lo hacemos los escorpiones. Dice la leyenda que lo hacemos los escorpiones cuando estamos en época de campaña. Pero, bueno, ya lo están viendo, ¿no? Qué mejor época de campaña que la que duró 18 años y que ahora está a punto de asumir la presidencia. Y, bueno, pues, pero en realidad, en realidad no es que seas lo único importante. Pero hoy no estamos hablando del lado oscuro, de los signos del Zodíaco. Y nos vamos con Sagitario. Para conquistarte te hará reír y ser feliz todo el día. Guau, estos son geniales. Los Sagitario son geniales porque te hacen sentir que la vida es bella. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas de esa película? Creo que se llamaba así, La vida es bella. Que era de un señor que estaba en un campo de concentración. Con su hijo. Con su hijo. Pero que siempre le hizo sentir al hijo que estaba en un lugar especial. Bueno, seguro ese cuate era Sagitario. Y nos vamos ahora con el signo de Capricornio. Para conquistarte Capricornio te bajará el cielo. Y las estrellas para que te sientas seguro. Es así como que, no, mi reina, mira, yo aquí, tú vas a tener... ¿Ves ese comercial de, y la Cheyena, pa? Bueno, pues seguro, seguro el que le fue a mostrar, mire, mijo, todo esto hasta donde ve usted allá, eso será suyo. Y bueno, pues así Capricornio hace sentir en el amor, cuando está conquistando, cuando está en época de campaña, está en un momento en el cual te hace sentir sumamente seguro. Y ahora nos vamos con Acuario. Para conquistarte, Acuario, te hará sentir que eres único y original. Así como una pieza hecha a mano. La clásica frase de, cuando yo nací y se rompió el molde, seguramente la sacó un acuariano. Sí, en serio. ¿Sabes qué es lo peor que le puede pasar a un acuariano o a un leo, que son el complemento? Nacer con un hermano gemelo. Y gemelo idéntico, peor, porque entonces ya no se siente la pieza exclusiva en el universo. De colección. Exactamente, totalmente. Bueno, y para conquistarte, Pisces te seducirá con dulzura y pasión. ¿Eres apasionado, Uriel? Un poco. A ver, a ver, haz de cuenta que tu mamá no nos está escuchando. A qué edad, o sea, fíjate bien lo que te voy a preguntar y no me contestes antes de tiempo, no te vayas a confundir y te vayas a balconear aquí. No, no, ok, ok. ¿A qué edad diste tu primer beso o te dieron tu primer beso? A los 13 igual. ¿A los 13? Sí. ¿Tan grande? Sí. Pues no que los besos se dan en la primaria. Ya a los 13 ya estabas baquetón en segundo de secundaria, ¿no? Sí. A ver, Sahara, ¿y a ti a qué edad te dieron tu primer beso? No sé, como a los 10. A los 10, estabas en primaria, estabas, ¿qué, en cuarto? Sí, más o menos. Sí, como cuarto. Un día vamos a hacer ese hashtag. ¿A qué edad te dieron tu primer beso? Mi primer beso fue ¿cuándo? Bueno, pues ahí están los signos del Zodíaco para que tú sepas cómo son cuando te están queriendo conquistar y no te vayas con la finta nada más porque sí. Llegó el momento de leer otra interesante calaverita. A ver, Sahara, arráncate con una de las calaveritas. Ahí venía la Catrina ya cansada. De tanto caminar ya no respiraba. De Tabasco la mandaron a ver si a Feris las encontraba. Rumbo al aeropuerto marcha con su cara de amargada. La calaca tiesa y flaca. A Feris las no la alcanza. Deme un tamal de moringa pa' llevar. A ver si así convenzo a la máster descansar. Y si escondidito tiene un Ganesh para volar, ande, ande, que la tengo que atrapar. La Catrina ya sudaba bota fría. Nadie a ayudar la quería, ya que a Fer todos querían y ni de chiste participarían. A la tía Carmen mejor se llevaría, pero no contaba con su alcancía. De cerdito dura y fría, qué tremendo chichón le sacaría. Chichón de... De golpe. Ah, ok, ok, sí, mejor especificamos. Bueno, ahí están, estamos leyendo algunas de las 72 que llegaron, 72 calaveritas. La verdad es que yo pensé que nos iban a llegar como unas tres o cuatro, pero muy, muy efectivo, muy efectivo este concurso. Me encanta que la gente participara tanto. Y ahora es tiempo de que nos vayamos con algunas predicciones, unas predicciones que eres en este momento consultar. Bueno, pues recuerda que nos puedes hacer tres, tres preguntas, tres preguntas en Fernanda Islas Boutique, pero aquí, en vivo, vamos a irnos uno por uno. Si tú quieres una cita, nos puedes llamar al 938 0502. Vámonos con las predicciones. En este momento justo y atinado, empezamos con las primeras personas que mandaron con el hashtag. Oigan, de verdad que gracias a todos los que hoy están participando. Yo pensé que iba a estar conectada la mamá de Uriel, mi mamá, tu hermana. Y, por supuesto, la presidenta del Club G que sacó el látigo. ¿Cómo la balconearon en las calabritas, eh? De que siempre está sacando el látigo. Déjame ir hasta la primera. Hay que poner orden. Hay que poner orden. Sí, la primera persona que puso el hashtag del día de hoy, para que le toque su predicción con el hashtag, aquí está. Aquí está. Yo sin Pip, yo sin Pip, sigo con la dieta 28 de agosto, no, de septiembre del 79. Aunque le faltó un pedazo del hashtag, pero fue la primera persona que lo puso. Dice, yo sin Pip, sigo con la dieta 28 de septiembre del 79. Efectivamente, hay cosas que vas a estar culminando de manera muy positiva. En efecto, vas a tener oportunidades de lograr algunas situaciones en las que, pues después de una tristeza ahí bastante fuerte, estás superando una situación que te costó mucho trabajo, pero que afortunadamente, hasta el momento, ya las cosas están moviéndose en otro sentido. Ahora sí, empezamos con la rotación y dice, yo sin Pip, que soy una hambrienta. Ja, 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 soy del 20 de julio de 1975. En lo económico, recuerden etiquetar a un amigo, si no, no cuenta. Y bueno, en las cuestiones de tipo económico, estás luchando contra esa tendencia tuya a gastar más de la cuenta por otros y tratando de ayudar siempre a los demás. Afortunadamente, las cosas que ahora hagas se verán como muy propias, cosas muy evidentes, de que están saliendo de mejor forma de lo que anteriormente pudieron haberse suscitado. Me voy con una más antes de irme con los horóscopos y dice por aquí, yo sin Pip, ¿qué soy? No soy nada. Ja, 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 del 13 de enero de 1995. 13 de enero de 1995 tienes un avance extraordinario en una situación sentimental en donde empiezas a encontrarte con alguien que te agrada mucho desde hace tiempo. Hay un acercamiento de esos de un encuentro cercano del tercer tipo que puede volverse eufórico y muy, muy romántico, muy, muy romántico. Así que vale la pena que lo experimentes. Y también vale la pena que te recuerde que hoy 2 de noviembre trabajamos en horario completamente normal. Ya mañana será otra cosa, ya mañana estaremos descansando nosotros. Yo sé que muchos descansan el día de hoy, pero hoy nosotros trabajamos en nuestros horarios normales de 9.30 a 1.30 y de 4 de la tarde a 7.30 de la noche. ¿Quieres saber qué es lo que te depara el destino? Bueno, pues veremos qué dice mi horóscopo el día de hoy. ¿Estás lista, Sahara, para descubrir tu destino? Lista, lista. Uriel, ¿ya estás pendiente? Sí, así es. ¿Tú, cuando escuchas los horóscopos, cuáles escuchas? Cáncer, que es el de mi mamá. Esto de acuario. ¿O sea, el de tu mamá para ver cómo va a estar su genio? Sí, sí. El de mi hermana, que creo que es acuario o sagitario. Ajá. O sea, ¿no sabes ni qué...? No. Ok. Y el mío. Pero de los tuyos, ¿escuchas tu signo solar y tu ascendente, los dos, o nada más uno? No, los dos. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a descubrir, entonces, ¿cómo le irá al signo de Aries? Actúa con tu fuerza de voluntad y la intuición ariana para no espantar lo que te está llegando en el amor. Hay buenas oportunidades para acceder a situaciones de negocios rondándote. Solo sea astuto para ver lo que otros simplemente no ven. Ejerce paciencia al tratar a algún pariente o amigo que asume posiciones de autosuficiencia y crezca verlo todo de manera un tanto pedante. Vamos con Tauro. Tauro, Tauro, Sahara, Tauro. Se abren nuevas oportunidades para empezar una linda relación amorosa con una persona que te ayudará mucho emocionalmente. Es importante que para no volver a cometer los mismos errores, no mires hacia atrás buscando lo que ya no hay, sino más bien empieza a mirar hacia donde llegas, hacia donde puedes llegar y trazarte metas concretas para alcanzar tus sueños y vivirlos intensamente, así como gozar las cosas a plenitud. Géminis, de pronto ves las cosas que te suceden con una óptica más amplia de las que habías tenido en días pasados y simplemente te das cuenta que no todo lo que pensaste es como lo pensaste en un inicio. Afortunadamente, hay buenas noticias dentro de tu sector personal geminiano. Estás lleno de ideas fecundas, pero si no te organizas bien y las pones a funcionar de manera directa, no verás resultados concretos. Ándale, sigue comiendo, Pip. Sigue comiendo, Pip. Cáncer. Para que las cosas sucedan es simple. Si no, más bien, si quieres tener algo que nunca has tenido, tendrás que comenzar por hacer algo que nunca hayas hecho. Así dice el refrán, que es muy importante que hagas lo diferente. Atrévete a cambiar una situación presente en tu vida que te está molestando. Si cuentas alguna aventura amorosa del pasado que, pues, no tienes por qué confesar en el presente, podrías estropear tu relación sentimental. Ándale, ¿eh? Ándale, cáncer. Ándale, sincerote, saber cómo les va. Luego no me vayan a decir, ay, pero ¿por qué me fue como en feria? Pues, porque te sacaste el muñequito. Leo, proyectas una imagen de tranquilidad ante las dificultades en tus relaciones personales. Deja atrás ya tus problemas y desde estos momentos comienza tu día con frescura y una sonrisa en tu rostro. Todo está bien auspiciado y se auguran desarrollos favorables, sobre todo dentro del contexto emocional y sentimental. El dinero entrará por diferentes vías y aumentará de manera gradual. Nos vamos con el signo de Virgo. Es importante que te pongas las pilas para que todo aquello que tienes pensado realizar pueda canalizarse de forma positiva. Un toque de sabiduría e inteligencia es saber cuándo hay que hablar y cuándo callarse. Recuerda que en el mundo no hay seguridad, sino solamente oportunidades. Y en este día se abrirán muchas puertas para ti, pero no olvides que muchas personas tienden a exagerar y prometer lo que no pueden cumplir. Nos vamos con Libra. Te ofrecerán ciertas posiciones que implican la probabilidad de sacar adelante tu vida laboral de una mejor forma, más eficiente y productiva. Procura ganar tiempo para poder valorar mejor lo que te han ofrecido y no tomes decisiones todavía. En cuanto a tus asuntos sentimentales, no te apresures a la hora de comprometerte con alguien recientemente conocido. Pues tal vez esto no termine del todo bien. Escorpión, los comentarios de otros pueden o no tener influencia sobre ti, dependiendo si tú lo permites o no. Así que cualquier cosa que te digan, podrías tomarla por un lado malo y discutir con esa persona sin ningún sentido práctico. Date cuenta que mucho de lo que ahora sucede en tu vida va más allá de lo que otros piensan. Eres capaz de lograr lo que tú quieras, pero afortunadamente tú no te guías por lo que otros creen de ti. Vamos con Sagitario. Estás agotado de todo lo que has cargado en estos días pasados sobre tus hombros y no estás en el mejor de los planes sociales ahora. Cuida tu salud, pues tu sistema inmune no está en su nivel más alto. Descansa y haz cosas que te hagan sentir feliz a ti, no procurándote demasiado por ahora por complacer a los demás. La ventaja es que hay una fuerte posibilidad de recibir ayuda por parte de quien menos lo esperas. Capricornio, si estás sin compromisos, disfruta el presente. Pues hay encuentros románticos que te llevan a disfrutar más momentos agradables para ambos. Desde hoy, lo que anteriormente te provocaba dudas, ahora simplemente te hace sentir con mayor confianza en poder lograr las cosas a tu modo y gusto personal. No estás para pequeñeces, lo que hagas lo harás en grande, simplemente porque así te gusta. Nos vamos con el signo de Acuario. En medio de grandes ideas que vienen a tu mente, estás ahora y no pierdas el tiempo, toma nota de ello. Pues a pesar de que quizás no tienes todo lo que necesitas para llevarlas al cabo, pronto se presentarán oportunidades maravillosas para comenzar a realizarlas. No las compartas con quien sabes que todo le parece mal y te critica constantemente, solo conseguirás sentirte inseguro. Y ahora terminamos con Pisis. A ver, repite conmigo, Zahara. Pisis. Todo apunta para que tengas éxito en aquello que estaba atorado, pero te has mantenido perseverante de forma constante. No te inquietes por la opinión ajena, pues no vas a llegar muy lejos si tu objetivo está en sus valores. Lo mejor en este momento es ser constante, focalizado en aquello que piensas por ti mismo y lo que debes de hacer. Un día que te parece que todo tiene posibilidades de salirte bien, así que si circulas socialmente desde temprano, tendrás éxito. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Te las presento aquí, Ferislas Mística en Facebook, Ferislas-Mística en Instagram, en YouTube encuéntrame como Ferislas Mística y en Twitter como arroba Islas Fer. ¿Sabes qué, Zahara? Ya se me cuecen las habas, ya se me cuecen las habas. Tan, tan, tan. Por conocer a los ganadores de los premios que tenemos el día de hoy. Y bueno, vamos, ¿qué te parece? A leer una calaverita. ¿Dónde la dejaste? Una calaverita. De hecho, mira, aquí tengo una. A ver, espérame. No, yo quiero leer una en especial. ¿Dónde están? Ah, aquí están. Ok. Quiero que leas. Acá, hacia. Ajá. No, esa no. Hacia arriba, hacia arriba. ¿Qué hiciste con lo que...? Aquí está, hacia abajo, hacia abajo. Sí, es que me estás diciendo hacia arriba. A ver, quiero que leas esta. Esta me gustó. No digas de quién es, pero léela, por favor. Ok. A las nuevas y transmisiones voy a mística a escuchar. Sus recetas y producciones por las redes y el celular. A veces falla esta cosa. Qué coraje que nos da. Más fe resulta ingeniosa y el podcast siempre saldrá. Mira qué buena está esa, ¿eh? ¿Qué? A ver, vamos a leer otra más. Ok. Pero dale la enjundia y la entonación. Hay una gran procesión. Parecen almas en pena, mas no se van al panteón. Tienen una idea bien buena. A mística van a escuchar, ya que están por estos lares. A la plática han de llegar. Sepárenle sus lugares. Ya no hay calor de verano. Han de aprovechar su estadía. Y a su paso por este plano, no se perderán este día. En la boutique de Fer Islas, un gran altar han armado. Ofrendas hay para las almas, pan, un pip y champurrado. Las almas agradecidas que siguen la luz de una vela. Degustan sus ricas comidas y toman un té de canela. Regresarán al descanso, entendiendo otros misterios. Encenderán sus senderos. ¡Guau! ¿A poco no están padrísimas? Padrísimas. Bueno, ahora lee esta, por favor. Ok. La calaca está enojada. Pues no tiene club de fans. Por la calle va apurada. Va con tenis y hot pants. A la boutique se presenta advirtiéndole a Sarita. Dile a Fer que tome en cuenta. Con sus fans ella me irrita. La siguen por todos lados en la radio y la transmisión. Dejen de estar apegados. Mejor vénganse al panteón. De ningún modo lo haremos, le dijeron a la Catrina. Con ella celebraremos y será nuestra madrina. Aunque estés de hito en hito, no podemos dejarla sola. Nuestro apoyo será infinito. Ya que traigan la rocola. Ya déjate de corajes. Mejor saca una credencial. Ponte ya tus mejores trajes y vamos a celebrar. Y bueno, llegó el momento, llegó el momento de conocer a la ganadora, a la ganadora o ganador de esta cartera, de esta fabulosa cartera. ¿Están listos? A ver. Bueno, y estas últimas tres calaveritas que usted acaba de escuchar son de la ganadora del día de hoy. Y es Isabel Navedo. Felicidades a Isabel Navedo, que es la ganadora de la cartera de Ferislas. Y ¿sabe qué? Le voy a compartir las siete calaveritas que ella nos dejó por aquí. Bueno, esas son las que alcancé a ver. Y usted las puede buscar ahí en el Facebook, en Ferislas Mística. Ahí están todas las calaveritas, así que búscate alguna que no hayas leído. Son siete, ¿leíste tres? Jesús. Vamos a ver. Y aquí las estoy mostrando. Todas son completamente diferentes. ¿Aquí hay una? Y aquí. ¿Aquí hay una que no hemos leído? No, pues te faltan, leíste tres, te faltan cuatro. Espérame, espérame. Ahí está. Y bueno, pero eso no es todo, Sahara. Eso no es todo para las personas que en este momento están tristes porque participaron y dijeron, no, es que yo le di mi mejor esfuerzo. La verdad es que quien escucha estas calaveritas es contundente, totalmente contundente, que fue la persona, en primer lugar, la que más hizo. Hizo siete. Y en segundo lugar, todas, todas son en relación a algo de la boutique. Lea otra, lea otra. A la boutique de Fer Islas llegó un elegante Catrina. No sabe qué va a comprar y va de vitrina en vitrina. Busca eliminar sus males y ser próspera y feliz. Conocer más de rituales y enamorarse en un tris. Ante tal indecisión, prefiere mejor preguntarle. A la máster en Feng Shui, ¿qué puede recomendarle? Entra a su cita de pronto, andando sigilosa y lenta, causándole a Fer un gran susto. No se esperaba tal clienta. Está buenísima. Está buenísima. ¿Hay otra más? ¿Tienes otra más? Sí, claro que sí. Búscale, búscale, búscale por ahí. Mira. Esta está larguísima. Dice, empieza el mes de noviembre y en la boutique hay revuelo. Ve las inciensas de alumbre. Se encuentran hasta en el suelo. Que me digan qué ha pasado. Se oye una voz desde dentro. Un fantasma lo ha tirado, pues no le den un descuento. Muy buena. ¿Y la siguiente? Bueno, de hecho sigue, sigue esta. A ver, dale. Las almas que llegan primero. ¿A qué han encontrado por fin? Esencia de anís y romero, de sándalo y hasta de jazmín. Una calaca curiosa pregunta por una lectura. Se nota muy ansiosa. La quería con gran premura. La tía Carmen con buen tino le leía carta tras carta. De pronto a su cabeza le vino una gran duda a la parca. Yo quiero saber una cosa. Y ahí se pregunta sin fin. Pero, ¿por qué traes en tu bolsa hasta un tamal de chipilín? Ya ves, o sea, ¿sabes qué me encanta? Que se tomó todo el tiempo para poner las cosas que han estado sucediendo en Fernández de Islas Boutique. De verdad, de verdad, pues felicidades a Isabel Navedo. Las personas que nos están escuchando en este momento seguramente saben, saben que, pues, tienen mucha calidad sus calaveritas. Pero, pero tenemos cuatro lugares más. Porque quedamos que les íbamos a dar un premio especial a otras cuatro personas. En general son cinco premios. Y aquí les van las ganadoras del segundo lugar. Marta Acosta. En tercer lugar quedó Dulce Triay. En cuarto lugar quedó Lupe López. Y en quinto lugar Amalia Salazar. Así que tenemos ya entonces a cinco, cinco ganadoras. Todas mujeres. Me llamó mucho la atención que todas mujeres. Aunque sí hubo algunos caballeros que nos mandaron, nos mandaron calaveritas. Bueno, no pudieron igualar la calidad de las que ganó, de las que ganaron, como la de Isabel. ¿Tienes una más de Isabel? Sí, aquí tengo. Adelante. Vamos a escucharla. Una flaca muy huesuda a Fer se quiere llevar. Mas ni crea que en la otra vida dejará de trabajar. Si quieres que vaya contigo, un buen rato has de esperar. Agusa muy bien tu sentido, pues se te puede escapar. Fer al verla le dice, si insistes en fastidiar, te trae lo que te hice. Una petición a tratar. Aquí te escribí una lista de lo que me dejarás llevar. Échale pronto una vista, pues necesito empacar. Primero mis protectores, velas, inciensos y más. También de esos difusores, aceites, esencias. ¿Qué más? Me llevo en esta maleta los cuarzos y el pedernal. El baño de la Venus coqueta, ese no puede faltar. La parca pregunta azorada, tantas cosas has de cargar. Y Fer le responde indignada, si apenas voy a empezar. Están buenísimas, ¿sigue? Sí, sigue. Para las lecturas hacer, mis cartas ahí necesito. Igual el paliacate traer y espera. Un llaverito, una bolsa, ahí va la arena. El café y hasta un sifón. ¿Crees que valga la pena llevarme también mi sillón? Baúl tras baúl llenaba. No olvida ni el celular. La parca está ofuscada. No quiere esperarla más. Ya, no me vengas a apurar. ¿Qué carácter tan feo tienes? No te esperes hasta el viernes. Te falta cuchiplanchar. Está buenísima, ¿sí? De verdad, felicidades, Isabel. Una gran inspiración. Creo que tienes un don literario para escribir las calaveritas de forma fantástica, maravillosa. A mí me encantaría que cuando venga a recoger su cartera, me encantaría preguntarle de dónde le viene tanta inspiración. Y también que ella nos leyera una de sus calaveritas así con toda la entonación. Estaría bien que la grabaras para que la pasemos y la publiquemos. Bueno, pues esto no es todo porque acuérdense que tenemos otro regalo más y tienes otra calaverita más para poder seleccionar a la persona que se vaya a ganar este regalo. Que recuerden que el día de hoy tengo dos opciones para que escojas. Puede ser la pulsera de ojito turco de color verde, que es la de prosperidad, o puede ser los aretes de ojito turco. Así que ambos tienen posibilidades de tener estos fabulosos premios, cualquiera de los dos. Y quiero decir, antes de que empiece Zahara, déjame decirte que las ganadoras de estos cuatro lugares se van a llevar una pulsera de ojito turco precisamente. ¡Wow! Les voy a regalar una pulsera de ojito turco que es parte de las nuevas protecciones que vamos a tener para el 2019. Y bueno, pues estas cuatro ganadoras van a tener la oportunidad de tener también esa pulsera de ojito turco. Pero hoy en el regalo se va a llevar alguien, alguien que no sabemos todavía cuál es, quién es uno de estos dos obsequios. Así que arráncate, pero léela con ganas, con entonación, con enjundia, como debe de ser. La calaca contenta está porque Rich su cita le da. De negro y plata vestida va. Emocionada por su cartera y díges que Feriz las le obsequiará. Más sus tres preguntas sobre cómo cuchiplanchar. ¿Ya? Bueno, pues la persona que se lleva el día de hoy alguno de estos dos obsequios, de estos dos regalos, se los vamos a acercar nuevamente. Bueno, pues es precisamente para un caballero, justamente para un caballero. Nuevamente, el día de ayer también un caballero fue quien se lo ganó. Y bueno, ahora tengo a Jorge, Jorge Mayben. Jorge Mayben. Mayben, bueno, debe ser algún seudónimo, ¿no? ¿Quién se va a llamar Jorge Mayben? ¿Quién sabe qué quiso decir o nos está albureando? No lo sé. Pero bueno, Jorge, recuerda que para reclamar alguno de estos dos premios, lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros a través de Boutique Online. Y esto puede ser a través del celular, con WhatsApp, 9992-350177. Y quiero agradecer a Uriel, que hoy vino con nosotros, hoy estuvo con nosotros. Muchísimas gracias, Uriel, por venir aquí y participar. Nos vas a estar ayudando en algunas cosas interesantes. Sí, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de estar acá. Todavía no puedo creer que tiene 16 años. Parece como de 25, ¿verdad, Sahara? Pues yo todavía no puedo creer que haya tenido 5 novias y tenga 16 años. Creo que la mamá se está enterando en este momento. Tin, tin, tin. Bueno, pues también gracias a ti, Sahara, por esta espléndida semana. Como siempre, colaborando con nosotros aquí en Mística. Y sobre todo, gracias a usted, que siempre está en sintonía, en sintonía con nosotros. Le recuerdo, le recuerdo que hoy estamos trabajando, hoy 2 de noviembre, elaboramos en horario completamente normal de 9.30 a 1.30 y de 4 a 7.30. Venga por su consulta, su consulta de las tres preguntas. Y bueno, aquí vamos a estar para hacerle la consulta. Y nuevamente felicitamos a Isabel Navedo, que es la que se gana la cartera de Fer Islas. Yo soy Fernanda Islas. Que tenga un excelente día. Sale, bye. Shupi.